Ya se cumplen 10 años, 10 largos años de la ausencia de mi hija. Nunca te imaginas estar unas horas con tu familiar y al otro día ya encontrarte que ya no está, pues sí es muy impactante y sobre todo pues ir asimilando con el tiempo lo sucedido pues no ha sido fácil. Me doblo. Me duele, no se imagina cómo. Ya no quería yo vivir. Ya no quería yo vivir. Le pedí a mi hija que me llevara con ella porque ya no tenía sentido mi vida. Sentía yo muy feo. Yo me quería morir completamente para estar con ella. El feminicidio de mi hermanita fue el 21 de agosto del 2016. Yo conozco Centro PAMF hasta el 2017. Ahí hay asesoras jurídicas, ahí hay psicólogas y te tienen que ayudar, te van a ayudar en tu proceso. Como te comentaba, te sientes, yo me sentía como un pozo en un abismo sin salida, no sabía qué hacer. Anteriormente, cuando no conocíamos los servicios, no conocíamos el Centro PAMF, nos sentíamos completamente solas, desamparadas. A partir de cuando ya empezamos a conocer el Centro PAMF, cambió nuestra vida completamente. Porque nos apoyaron en todos los aspectos, tanto jurídico como tanatológico, psicológico. Nos apoyaron muchísimo en el Centro PAMF. Si se sienten solas en algún momento, hay lugares que busquen, que busquen. Siempre habrá un lugar, una puerta, una mano que la va a ayudar. Que la violencia es la primera vez, piensen que va a pasar, que no va a regresar, que no va a volver, que ya lo pensó bien. No, la violencia es un monstruo que va creciendo y va cegando. Y no se dan cuenta hasta que ven el destrozo tan grande que llega a ser. Que se acerquen. Cuando llegaran a sufrir violencia, violencia de cualquier tipo, intrafamiliar, violencia psicológica, que se acerquen al Centro PAMF. Que se acerquen a buscar ayuda profesional. Que no lo duden ni un momento. Que se acerquen con ellos. El Centro PAMF está en la mejor disposición de apoyar a todas las mujeres en situación de violencia. Mi agradecimiento total para todas ellas. Esa ya se trae. Ya el ayuda. Y estas personas en el Centro PAMF tienen la vocación de nacimiento y de ayudar a otras mujeres. De ayudarlas, de liberarlas, de salvarlas, de que tengan una vida digna. Hay personal, hay profesionistas que se ponen la camiseta. Yo agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no estoy sola. Ya ahí nos apoyan las abogadas que están ahí, que nos dan acompañamiento jurídico. Todo el tiempo están al tanto de nosotros. Gracias. Gracias.